¡Bien! 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 Seguramente has bailado al ritmo de nuestras cumbias. O has afrontado el día con la ayuda de nuestro café. O incluso, quizás has andado en nuestra selva. Siempre dicen, ven a Colombia. ¡Es hermosa! Seguramente has oído hablar de las drogas. Igual tu hijo pequeño hace chistes diciendo plata o plomo. ¿Pero qué pasa con el oro? ¿Has oído hablar del oro? En los años que yo tengo en mi país, nunca ha habido paz. La minería ilegal se puede ofendir como un flagelo que cada día está acabando con los bosques, está acabando con las mentes, está acabando con la juventud. Hay que decir que, desde la época de la colonia, siempre se ha buscado en este continente, se buscó recursos naturales, commodities, especialmente oro. La minería ilegal de oro hoy representa tal vez el mayor reto ambiental que tiene el país en términos de degradación ambiental. Si en una zona vemos uno o dos trabajos legales, hay 20 que son ilegales. El 80% de la minería que se hace es ilegal. Con la entrada en los últimos 20 años de medios mecánicos, con el aumento también que se dio en los precios del oro. Ahora mismo hay una fiebre del oro. Se incrementó la actividad y ya los impactos que se han generado son gigantescos. Contamina las cuencas de los ríos, destruye lo que son toda la capa vegetal, crea desiertos en zonas abiertas del territorio nacional, acaba con los ecosistemas, contamina el agua. Donde hay minería hay fuerte presencia de grupos armados ilegales. Un kilo de cocaína en Colombia puede estar alrededor de los 6 millones de pesos, pero un kilo de oro vale 130 millones de pesos. Empieza el fenómeno de la violencia. Las masajes que se han cometido en mi país, 7 millones de víctimas, 6.000 muertos, miles de personas desaparecidas. Mucha gente muere y no sabe por qué lo matan.